Por el Señor marchamos y su ejército poderoso es Su gloria será vista en toda la tierra Vamos a cantar un canto de victoria, gloria a Dios Vencemos la batalla, toda arma contra nosotros perecerá Nuestro general es Cristo, seguimos sus pasos Ningún enemigo nos derrotará Nuestro general es Cristo, seguimos sus pasos Ningún enemigo nos derrotará Por el Señor marchamos y en sus manos la llave de la victoria Que nos lleva a poseer la tierra prometida Vamos a cantar un canto de victoria, gloria a Dios Vencemos la batalla, toda arma contra nosotros perecerá Nuestro general es Cristo, seguimos sus pasos Ningún enemigo nos derrotará Nuestro general es Cristo, seguimos sus pasos Ningún enemigo nos derrotará Por el Señor marchamos y su ejército poderoso es Su gloria será vista en toda la tierra Vamos a cantar un canto de victoria, gloria a Dios Vencemos la batalla, toda arma contra nosotros perecerá Nuestro general es Cristo, seguimos sus pasos Ningún enemigo nos derrotará Nuestro general es Cristo, seguimos sus pasos Ningún enemigo nos derrotará Por el Señor marchamos y en sus manos la llave de la victoria Que nos lleva a poseer la tierra prometida Vamos a cantar un canto de victoria, gloria a Dios Vencemos la batalla, toda arma contra nosotros perecerá Nuestro general es Cristo, seguimos sus pasos Ningún enemigo nos derrotará Nuestro general es Cristo, seguimos sus pasos Ningún enemigo nos derrotará Nuestro general es Cristo, seguimos sus pasos Ningún enemigo nos derrotará Nuestro general es Cristo, seguimos sus pasos Ningún enemigo nos derrotará 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 Ja, no, 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 no Dilo bastante nos derrotará Ja, no, 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 no